Ingeniero Ingeniero, hay una situación, un conflicto que se fue generando en Las Lomas, con los usuarios de Las Lomas, que algunos se quejan de que no había agua, y por ahí ya se generaron algunos conflictos con la infraestructura de la comisión. Así es, el sistema de Las Lomas, que pertenece al municipio de Coatepec, es el sistema de abastecimiento más caro, en cuanto a su operación se refiere, que tiene la comisión de agua de Coatepec. Tiene la problemática de que tiene un bombeo y un rebombeo para abastecer de agua a la localidad. Independientemente de que ya es un sistema caro en su operación, a lo largo del tiempo se han tomado malas decisiones en cuanto al punto de conexión de las tomas de abastecimiento. Y el rebombeo, la línea a presión del rebombeo, tiene conectadas varias tomas. Y cuando hablo de varias, estoy hablando de más de 60 tomas. Esa situación hace que la bomba que fue diseñada para que operara con una línea a presión libre, hoy tenga muchas derivaciones, lo cual hace que se force su operación. En primer lugar, no está dando los resultados para lo que fue instalada. Y en segundo lugar, está haciendo que muy rápidamente pierda su eficiencia. Hoy una bomba de 20 caballos, como la que actualmente está funcionando, ya no es suficiente, ni siquiera trabajando al 100% de eficiencia. Hoy la bomba que tenemos instalada apenas está llegando al 50% de eficiencia. Necesitamos forzosamente cambiar ese equipo. La solución que le planteamos a los habitantes de Las Lomas para que estén tranquilos es de que vamos a cambiar la bomba por una de mayor capacidad. Que trabaje como debe trabajar de acuerdo a las condiciones actuales, pero que garantice el suministro de agua para todos. Lo vamos a hacer. Es una inversión que rebasa los 150 mil pesos. Hice el compromiso con los habitantes de Las Lomas, lo cual hoy también públicamente lo hago a través de este medio de comunicación, de que a más tardar, el 15 de octubre, tienen solucionado su problema. Lo vamos a hacer. Los problemas son para solucionarlos. Hay que enfrentarlos si tenemos la capacidad y el conocimiento técnico en todas las áreas de SEMAS para poder ofrecer esta solución. Estamos hablando más o menos de una población de qué cantidad va a ser beneficiada con esta reparación de una mala decisión. Bueno, la localidad de Las Lomas casi llega a los mil habitantes. Entonces todos, por lo menos el 50% de la población que son los que se ven afectados por el rebombeo, van a tener la solución. Oiga, ¿se ha previsto la aparición de más vicios de estos, de estas malas decisiones, vamos a decirle así, que van a empezar a rebotar ahorita, que ya están empezando a brotar ahorita, porque técnicamente no fueron lo óptimo? No fue lo óptimo. Un problema de las magnitudes como en Las Lomas definitivamente no lo tenemos. Hay algunos hechos aislados, lo que tenemos que hacer es que no se multipliquen, ahí frenarlos, para irle encontrando la solución. Yo me acuerdo en este momento de la situación en Tuzamapan. La situación en Tuzamapan ha sido quizá la localidad de todo el municipio, incluyendo la cabecera municipal, la que mayor crecimiento poblacional ha tenido. El problema fue que tuvo un crecimiento anárquico, creció donde no debió de haber crecido. Crecieron en zonas topográficas más altas que el tanque actual no puede darles el suministro de agua. Entonces, ese tipo de soluciones son las que vamos a enfrentar y a darles la solución. Hay que hacerlo. Claro. Ustedes para el cierre de año siempre preparan beneficios para los usuarios. Ahorita nos comentaba usted que se va a ampliar, aunque sea unos minutos, el horario de cobro, todo este tipo de cosas. Estamos preparando ya todo lo relativo al pago anticipado, que a principios de octubre ya estaremos en condiciones de darlo a conocer con puntualidad. Lo que sí tenemos ya de inmediato es que esta comisión de agua se ha ocupado en mantener una cercanía con sus usuarios. Somos una comisión cercana a la gente. Producto de sus quejas y sugerencias con respecto al horario de atención en cajas es que inmediatamente estamos atendiendo a esos reclamos y estamos dándoles solución. El horario que a partir de esta misma semana ya aplicamos es el horario de atención para cobro en nuestras cajas, en nuestras oficinas de la calle 16 de septiembre número 6, es de 8 a 15, 30 horas de lunes a viernes. El sábado se mantiene de 9 a 13 horas. Estamos ampliando media hora el horario de atención, atendiendo a todos aquellos usuarios que por alguna situación no pueden llegar antes de las 3, que por su hora de salida de sus trabajos es a las 3 precisamente y estamos ampliando ya 30 minutos para atender y recibir sus cobros. Gracias por ver el video.